Organizar elecciones y ejercicios de consulta, expedir la credencialización nacional, sancionar y fiscalizar a los partidos políticos. Estas son algunas de las funciones del Instituto Nacional Electoral, un organismo autónomo con presencia en las 32 entidades del país y con una amplia fuerza laboral desplegada en el territorio nacional. Una labor titánica que año con año desempeña el árbitro electoral. ¿Pero hasta qué punto debería reflejarse en los recursos que de igual forma solicita y recibe anualmente? Y es que por un lado, el multimillonario presupuesto público del INE se traduce en las actividades ordinarias que ha realizado, pero también en las prebendas de las que gozan sus altos funcionarios, la llamada burocracia dorada. Empezando por sus sueldos, actualmente 10 de los 11 integrantes del Consejo General, perciben una remuneración mensual neta de 179 mil pesos, 37% más que el presidente de la República, cuyo sueldo establecido para este año asciende a 112 mil pesos al mes. Un amparo pendiente de resolverse en la Suprema Corte mantiene en su actual estado la percepción económica de las y los consejeros electorales, pues de acuerdo con la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, ningún funcionario tiene permitido ganar un sueldo mayor al del titular del Ejecutivo Federal. Pero el beneficio no solo existe en sus sueldos. De las arcas del INE se sufragan otros gastos como el pago de aguinaldo. Cada consejero y consejera recibe 450 mil pesos como prestación, sumado a otros 450 mil pesos por gratificación de fin de año. Calentar la comida para comer en el trabajo no es opción. Para su alimentación, los arbitros electorales reciben cerca de 12 mil pesos cada mes, unos 400 pesos al día. Pero eso no es todo. Las 11 consejeras y consejeros gozan de otros beneficios como seguro institucional por una suma asegurada de 40 meses de sueldo que puede aumentar a 108 meses, cuya diferencia correrá a cargo de las consejeras y consejeros. Seguro de gastos médicos mayores, prima vacacional, prima quinquenal y vacaciones con un periodo de 20 días hábiles al año. La burocracia dorada se extiende más allá del Consejo General. De acuerdo con el portal Sin Embargo, en el Instituto Nacional Electoral colabora un total de 262 asesores, tanto para las representaciones de los partidos políticos como para cada uno de los consejeros. Tan solo el consejero presidente Lorenzo Córdoba tiene a su servicio a 11 asesores cuyos sueldos oscilan entre los 100 mil y los 35 mil pesos. Al igual que los funcionarios de nivel 1, gozan de prestaciones como prima vacacional, quinquenal, aguinaldo, seguro de vida y hasta gastos funerarios. En la discusión pública, el presupuesto asignado al órgano electoral es objeto de críticas y señalamientos de asfixia financiera, particularmente en los últimos años. En diciembre de 2021, el INE impulsó una controversia constitucional para impugnar el ajuste de 4 mil 913 millones de pesos aplicado al actual ejercicio. El Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 prevé ajustar nuevamente los recursos solicitados por el INE para la eventual realización de una consulta popular. El monto que, en palabras de la mayoría legislativa en San Lázaro, será recortado para el siguiente año, corresponde a 4 mil 475 millones de pesos. Canal 14